Mi papá me contó que mi abuelo era volantinero y él vivía de ello. Venían los famosos buques bananeros, venían con cañas de plátano. Los trabajadores se los llevaban a sus casas y empezaban a coligar los primeros volantineros con cañas de plátano. Que eran muy cotizados porque tenían buena atención y podían hacerse cuotas de 2, 3 metros. Después empezó a ver el coligüe. Y ahora el bambú. Este es un volantin ochentero. Dale. Este es un volantin de la antigua porque está cortado con papel nacional. Tiene el doble, se lo coloca un hilito ahí para los golpes. Hay un palo que se ocupa acá para recogernos los trajes. El carrete, que es netamente chileno, por Boris Bravo, que es el creador, el inventor de esto, se ha masificado niveles pensados. Hay un carrete de madera, de tupán, hay unos carretes ensamblados, si tu le puedes tocar tu nombre acá. Esto es, a veces lo simila un poco como ir a pescar, hay diferentes nylon, diferentes tipos de hilos, diferentes tipos de volantines. Para competir, ocupan unos volantines de 45 por 45, esos volantines de competencia que le llamamos, se ocupan en los torneos que hacen a nivel nacional. Hay un árbitro que les da, vamos a tocar el pito, echarle por el fin y tienen tres minutos para competir entre ellos. Ahora, al cabo de esos tres minutos, si no hay quien, no hay un ganador, hay un matamata que le llaman. ¿Y quién es el ganador? El que manda a cortado el otro. Esa es la clave. ¡Para acá va, desee la volante! ¡Ale, vaya! Pues ya no, no lo lo le va a poner. ¡Soy! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!